Yo soy de mi Yo soy de la mañana Lo mismo que el jilguero De brisas son mis alas Mi canto de espinas y aguateros Yo soy de las entrañas Del grito de los pueblos De la tierra que sangra Por un trocito de cielo Y soy De quien quiero ser Yo soy Yo soy Yo soy de las batallas Libradas en silencio De las bellas palabras Que sinceras me vencieron Y soy de la tormenta Que nos trajo la calma Del brillo de las estrellas Que en las noches me acompañan Y soy De quien quiero ser Yo soy De quien quiero ser De quien quiero ser Yo soy Yo soy Yo soy Soy del agua clara Que clama en el desierto A las buenas y a las malas Soy del ímpetu del tiempo Y soy de todas las cosas Y de ninguna a la vez Que en el tira y afloja Soy del no me importa perder Y soy De quien quiero ser Yo soy De quien quiero ser De quien quiero ser De quien quiero ser Quiero ser De los mares del sur Tiene el oleaje Ni cara ni cruz Quiero ser Con el viento en las velas De quien las despliega Llega con rumbo a la luz Y ser Sin cadenas De quien no me las quiera poner De quien quiero ser Yo soy Yo soy Con el viento en las velas De quien quiero ser